muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal continuamos en la reserva de 4 colinas descubriendo los hábitats ya que se borraron todos tras la actualización y en esta ocasión os traigo los lances de dos troll concretamente un troll de ciervo rojo y un troll de corzo así como un ibice de aceite diamante y sin más preámbulo comenzamos nos encontramos en el lago del mirador de doña emilia vamos a mirar por la orilla puesto que ahora tenemos aquí los bebederos de ciervo rojo mira tenemos una cierva hay otra cierva vemos un macho allí un legendario un legendario pero si os fijáis la puntuación no es muy alta me huele a troll además por ese tipo de cuerna cogemos apuntamos y disparamos ese animal está muerto ya vemos como va bajando 50% 25% ya 0% y ese animal ha caído así que vamos a recogerlo os voy a poner un mapa para que veáis el bebedero deciros que ahora aquí todavía no he conseguido encontrar ningún ibice de aceite que antes estaban aquí constantemente tenían tanto el los descansaderos como los bebederos pues ahora mismo solamente encontramos el ciervo rojo vemos allí las cuernas pero ese tipo de cuernas con tan poca punta me va a indicar creo que no me voy a equivocar que va a ser un troll aparte que marcaba la puntuación que marcaba no no sobrepasaba la del diamante pero bueno vamos para allá vemos allí el bebedero vamos a seguir mirando pero en fin también he descubierto en este lago un bebedero de lobo ibérico pero también a ver si puedo conseguir los los bebederos de de mouflon porque he visto huellas pero todavía no no localizado los hábitats para para beber y poder seguirle porque ahora mismo conforme está me tenemos la cierva conforme está puesto ahora mismo el mapa la mejor forma de encontrarlos es cuando cuando vienen a beber antes no podíamos encontrar los animales por toda la zona y ahora es un poquito más más complicado relanzó con la fecha me da pinita si es que es una lastimica no lo voy a tirar no lo voy a tirar vamos a recoger a a nuestro macho vamos a dejarlo es que es una lástima porque no no da puntos más que puntos de alquería y aparte ya se ha puesto de espalda vamos a recoger a nuestro animal ya veis la puntuación pues luego tiene una una cuerna muy significativa que todas las formas que he visto este tipo suelen ser sólo la forma bonita pero no tiene muchas puntas hacemos una fotografía y vamos a ver la actuación un oro como he dicho un troll tenemos un troll 239 con 80 había habido míticos que dan más puntuación y veis las cuernas como digo no tiene más que 15 puntas en la típica cuerna de troll es una lástima pero bueno pues un animal bonito sea un lance bonito y en fin os voy a poner ahora el mapa para que veáis la el hábitat la zona donde ha sido cazados aquí en el mirador de emilia que no encontrado en esta zona todavía no encontrado ningún índice y continuamos la caza tengo localizado un hábitat un comedero de corzo mira tenemos un nivel 1 que tenemos un nivel 3 un nivel 3 pues cogemos no este no leche que esto ahora sí con el 243 apuntamos y disparamos a uno disparamos a los dos animales abatidos vamos a ver si hubiera alguno más ahí sale corriendo otro es una hembra allí vemos otra hembra pues vamos a recoger nuestros nuestros cuerzos desde luego nivel 3 que tiene una una cuerna muy bonita venga parrete búscamelos vamos avanzando veis aquí los hábitats han cambiado han cambiado todo poco a poco lo vamos lo vamos lo vamos descubriendo vamos a ver qué tenemos aquí si el hábitat de corzo de corzo comiendo escuchamos llamadas a ver allí otra hembra ya una corza pues nada ya perrete los he encontrado y nos está reclamando así que vamos a recoger a los animales ya vamos a los los perfiles de los dos animales abatidos pues nada vamos a recoger ya veis que puntuación cien estamos llegando a uno creo que este es el nivel 3 vaya por dios un oro un oro un troll 81 con 10 por muy poquito no ha sido no ha sido diamante pero la cuerna es muy bonita así que la voy a guardar y vamos a recoger al otro que lo tenemos aquí es el nivel 1 nos va a dar un bronce no suele dar más más puntuación el nivel 1 efectivamente tenemos un bronce 30 con 20 un disparo en el corazón un disparo preciso pues os voy a poner el mapa para que veáis en la zona donde ha sido y ahora me acercaré a este laguito que tenemos aquí a la derecha donde tenemos los bebederos de ibice a ver qué tal será la jornada llevamos perrete y yo aquí un rato esperando viendo los hábitat a ver si viene algún animal ahí tenemos un hábitat un bebedero no vemos nada mira si parece que ya vienen parece que ya vienen vamos a desplazarnos un poquito escuchamos una llamada de advertencia a nuestra izquierda vamos a acercarnos parece que tenemos allí ibices y ahí están ahí tenemos un nivel 3 están calmados están viviendo en su hábitat vamos a ver si tenemos más si me haremos detrás otro con los cornos bastante bastante grandes pues nos vamos a desplazar despacito a ver si podemos ver si puedo obtener un tiro y este también seguimos agachado despacito seguimos agachados despacito ahí tenemos otro 3 un 3 pero con la forma mucho más grande y parece que tenemos otro ahí detrás parece que tenemos hay tres animales hay a ver si puedo obtener un buen tiro y ahí tenemos uno dos y hay otro detrás que vemos los cuernos pero no nos deja resaltarlo vamos a ver si nos pone el tiro largo del medio vamos a recargar la munición del m1 me he cambiado al m1 el 308 está muy bien vamos a ver si que está agachado ahí apuntamos respiramos y disparamos a uno disparamos al otro el otro sale huyendo y yo creo que los normales están muertos esos anemones están muertos así que vamos a ir a por ellos el último tiro lo he fallado el último tiro lo he fallado porque estoy con valenciente de una operación de hombro y la verdad es que últimamente no estoy muy fino con los disparos pero bueno poco a poco ya cuando me recupere podremos hacer mejores mejores disparos vamos a avanzar en la orilla de enfrente tenemos también más más hábitat ahora miraremos a ver si están también viviendo los animales venga parrete búscamelo parrete ya no cuenta nada todavía estamos largos todavía estamos largos así que vamos a a continuar vamos a sacar el gps para localizar los animales ya vemos ahí la presión energética por el color están los dos animales muertos venga parrete a ver si me lo encuentras ahora ya ahora sí ya parrete ya si sale vamos a mirar ahí enfrente que hay más hábitat no hemos visto nada de momento escuchamos llamadas allí uy madre mía que arrebaño más bonito tenemos ahí tenemos un nivel 4 a ver si puedo hacer el lance desde aquí salen huyendo nada nada me han olido o me han visto y salen huyendo mostrando ese disparo y ese también en fin es una lástima luego volveremos más tarde cambiaremos la hora a ver si podemos localizarles como os habéis dado cuenta ya no tenemos el hábitat del íbice de Beceite en el lago del mirador de doña Emilia sino que se han venido aquí este lago más para abajo y ya sabéis en la hora que estamos a partir de las diez y media están viviendo y espero que tengáis muy buenos lances porque es una forma muy fácil de localizarles cuando están viviendo mira aquí tenemos los dos animales uy que bonito están los dos ahí vamos a hacer una foto para la portada del vídeo ya está hecha y vamos a recogerlo un bronce nos ha penalizado porque le hemos dado la vértebra madre mía y vamos a ver este un diamante un diamante tenemos un diamante 198,40 madre mía que cuerna tiene no es de los más grandes que he escogido pero madre mía que animal más bonito así que lo vamos a disecar y os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde han sido abatidos veis aquí los hábitat buscarlo en esta hora y podéis encontrar estos animales vamos a echar otro listazo a ver si los vemos a ver si han muerto no, no, no se ve nada vamos a acercarnos pues bueno, como no vemos nada yo creo que voy a ir a montar el vídeo y esto es todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima ¡Gracias!